Ahocha.info Lo que veis es una representación, una foto de lo que sucedió en 2020 en Navarra, con la hostelería. Una imagen resumen de un año que ya ha pasado y que nos hace pensar que pasará si continuamos igual en el 2021. Lo que queremos con esta acción es ver los números, porque cuando hablamos de ellos nos da igual decir 10.000 que 20.000. Hemos pensado que viéndolo es más sencillo, darse cuenta de qué supone el sector hostelero, de cuántas personas están afectadas por cierres que consideramos injustos y poco justificados, de cuántas empresas en Navarra están al borde de la ruina. La instalación está compuesta de dos bloques. Uno representa a las personas trabajadoras y autónomas que se dedican a la hostelería en Navarra y las que perdieron su trabajo en 2020. El segundo bloque representa a las empresas de hostelería a las que no recibieron ninguna ayuda en 2020, a las que recibieron la ayuda mínima y a las que optaron a ayudas superiores a esos 2.850 euros. Un dinero con el que paliar cuatro meses de cierre total y seis meses más con restricciones. ¿De aforo entre el 30 y el 50% o solamente terrazas? Hemos querido hacerlo aquí, entre el Parlamento y el Gobierno de Navarra, porque creemos que tampoco las instituciones son verdaderamente conscientes de los que estamos hablando. ¿Quién sabe? Quizás sí. Sí, viéndolo, se decina a dar un paso adelante y a presentar un plan de rescate que tenga en cuenta todas las personas sin dejar a nadie atrás. Antes de terminar, quiero enviar en representación de las personas que regentamos los locales hosteleros un mensaje de apoyo a todas las personas que trabajan con nosotras, a las que están en ERTE, a las que han perdido su trabajo y a las que todavía lo conservan. Estamos todas unidas. No nos cansaremos. Seguiremos luchando. ¡La hostelería no es la culpable! ¡La hostelería no es la culpable! ¡Sosta la dicha! ¡Ixirí! ¡Sosta la dicha! ¡Ixirí! ¡Sosta la dicha! ¡Ixirí! ¡Sosta la dicha! ¡Ixirí! ¡Sosta la dicha! Gracias.